Bienvenidos a Noticias Globo Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre a Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en Interpretación de Lengua de Señas nos acompaña nuestro compañero Joshua Llanos. Vamos a comenzar de inmediato porque vamos a hacer un contacto con José Francisco Carvajal que a esta hora nos trae información sobre las novedades de la ortopedia justamente ante el lanzamiento de una nueva molécula para tratamiento de artrosis. Vamos a conocer más detalles. Así es Daniela, gracias por este contacto. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en compañía del doctor Rafael Arcia, el es médico traumatólogo y ortopedista infantil. Doctor, quisiera que nos comentara un poco cuáles son las innovaciones que hay actualmente en esta área. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? La ortopedia infantil tiene muchas alternativas. Una de las cosas más importantes es la corrección de los miembros inferiores con un método que se llama crecimiento guiado, que es usar los núcleos de crecimiento de los niños para poder hacer las correcciones. Otro que podemos hacer son alargamientos a nivel de los miembros inferiores, aquellos niños que tienen piernas más cortas, también podemos hacer eso. ¿Cuáles son, digamos, los problemas más comunes en los niños? Las deformidades en el plano frontal, lo que es el valgo, el varo, todo ese tipo de problemas son los que nos llevan a tener problemas en el adulto. Es decir, las deformidades es importante corregirlas porque eso tenemos que dejar que el paciente no llegue a adulto con problemas de artrosis, que eso es lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias. Conversábamos con el doctor Rafael Arcia, médico traumatólogo y ortopedista infantil. Con esta información nosotros a esta hora retornamos el contacto contigo al estudio. José Francisco, gracias por este aporte. Vamos a hacer más contactos contigo más adelante para que nos sigas trayendo más información sobre esta actividad de traumatología y sobre esta nueva molécula. Nosotros vamos a avanzar y justamente hoy vamos a hablar sobre dolor crónico, ese dolor que puede persistir durante el tiempo y además vamos a ver una parte de lo que será la entrevista del día de hoy. Esta manifestación es un mecanismo de alerta del sistema nervioso que indica que el cuerpo está sufriendo algún tipo de daño. Existen algunas situaciones en las cuales persiste llegando a afectar diferentes áreas de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor crónico afecta a un 17% de la población mundial y es el causante del 60% de incapacidad laboral, siendo la causa más frecuente de las consultas médicas. El mismo puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo atacando zonas como la cabeza, espalda, articulaciones, vísceras internas e incluso los nervios. Asimismo, incide en el aspecto emocional, desencadenando trastornos ansiosos depresivos. El dolor crónico, sin duda alguna, puede representar también preocupaciones por parte del paciente y del núcleo familiar debido a cómo es la reacción del organismo de esta persona. Pero existen tratamientos y vamos a hablar justamente esto del día de hoy. A largo plazo, esta manifestación puede llevar a complicaciones más allá de los síntomas físicos. Dependiendo de la intensidad del dolor, se dificultan algunas tareas laborales del hogar o la participación en eventos sociales. Por tal motivo, es importante recibir un tratamiento eficaz e individualizado que permita una reducción de las molestias, un mejor desempeño en las actividades y una calidad de vida gratificante para el paciente. El diagnóstico temprano es vital y se realiza en la combinación de la evaluación biológica general y el historial clínico para determinar la línea terapéutica a seguir. Generalmente, los especialistas recomiendan antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia, aplicación de compresas frías y calientes para el dolor persistente leve o intenso que va acompañado de inflamación causada por desgarros musculares, lesiones traumáticas, artritis o torceduras. Nos corresponde realizar la primera pausa. ¿Qué noticias? En la próxima parte, Dr. Joel Medina nos estará acompañando, médico anestesiólogo y especialista en dolor. Así que estaremos hablando sobre el dolor crónico y cómo tratarlo. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición. Arroba salud quien bajo gb, arroba Daniela J. Salas, regresamos. ¡Gracias!